Un año juntos. Nosotros no paramos. Prefectura de Esmeraldas. Cooperación Internacional. La Dirección de Cooperación Internacional, en su primer año de gestión, logró posicionar a la provincia de Esmeraldas como territorio pionero de la paradiplomacia en Ecuador. A través del apoyo de la campaña Yo Soy Esmeraldas, se lograron establecer relaciones con todo el cuerpo diplomático presente en el país. En el subproceso de Cooperación Internacional, se logró recuperar y establecer una nueva hoja de ruta para dos proyectos junto a cooperantes internacionales como son el Consejo Departamental de Mauret-Emosel, de Francia, y la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. También se logró conseguir financiamiento para tres proyectos destinados al desarrollo de las cadenas productivas a través de la convocatoria del Fondo Ítalo-Ecuatoriano de Desarrollo Sostenible. Ahora, gracias al liderazgo y compromiso de nuestra prefecta, se cuenta con un portafolio competitivo de 37 perfiles de proyectos disponibles en diferentes idiomas. Desde el subproceso de articulación, se logró fortalecer y actualizar la conformación de consorcios que permite coordinar, promover y guiar a nuestras juntas parroquiales y municipios. Además, lideramos la Hermandad Colombo-Ecuatoriano con el fin de promover el financiamiento a proyectos dirigidos al desarrollo de nuestra frontera norte. Hemos recuperado la credibilidad de la Prefectura de Esmeraldas ante los distintos actores y países de la palestra internacional. Prefectura de Esmeraldas Roberto Zambrano Prefecta Un año juntos Prefectura de Esmeraldas EnLD Adelante Quiero Com acidic